Hay que pensar un poquito Dice, en una frutería se recibieron 15 cajas de manzanas Tú tienes 15 cajas ¿Vale? Y cada caja de manzanas tiene 9 kilogramos 9 kilogramos en cada caja Entonces, antes de seguir Y de hacer nada, voy a calcular cuántos kilos de manzanas tengo en total Entonces yo puedo pensar Y escribir, dibujar, a mí me gusta ese dibujo Y dibujar las cajas Yo veo las cosas imaginándomelas La imaginación es más importante que el conocimiento Si tú no sabes algo, te lo puedes imaginar Y no te lo tienen que decir Si tú te imaginas las cosas, resuelve los problemas Si no te lo imaginas, no Entonces lo primero que hay que tener es imaginación Y la imaginación lleva al conocimiento Te imaginas cosas Y algunas cosas tienen sentido y otras no Y eso es conocimiento Las cosas que te imaginas y tienen sentido ¿Cómo sé yo si tiene sentido? Vamos a ver Cada caja tiene 9 kilos 9 kilos, 9 kilos 9 kilos, 9 kilos, 9 kilos, 9 kilos, 9 kilos 9 kilos, 9 kilos, 9 kilos 9 kilos Entonces, ¿qué operación tengo que hacer para calcular el número de kilos total que tengo aquí? 15 entre 9 Si tú haces 15 entre 9 Te da 1 A ver, ¿tiene sentido Que si tienes 15 cajas de 9 kilos Al final tengas un kilo de manzana? No tiene ningún sentido No puede tener un kilo de manzana Tiene un montón de cajas que tienen 9 kilos cada una No puede ser A ti te han enseñado por ahora 4 operaciones, ¿no? Que son sumar, restar, multiplicar y dividir ¿Sí o no? ¿Cómo pones tú la división? ¿Así? Entonces De esas operaciones, ¿cuál tiene sentido? Suma y resta no Porque estamos haciendo cajas con kilos Y tu caja con kilos no tiene sentido Dividir, ya hemos visto La unidad que tiene sentido es multiplicar Pero es que no tienes que hacerlo por eliminación Tú sabes que para calcular Tú sabes lo que es una multiplicación, ¿no? ¿Qué es? ¿Pero qué es multiplicar? ¿Eh? Multiplicar y sumar muchas veces un número Por ejemplo Si yo pongo 3 por 2 Lo que estoy realmente haciendo es sumar 3 veces el número 2 Esto quiere decir 2 más 2 más 2 Es 3 veces el 2 2 más 2 4 más 2 es 6 ¿Vale? Entonces aquí ¿Qué operación tengo que hacer para calcular el número de kilos que tengo en total? 15 por 9 15 por 9 Cuando seas mayor Te darás cuenta que es 135 ¿Vale? Y ahora te dice Que has vendido cuánto Has vendido 45 Pues si tenías 135 Y has vendido 45 ¿Qué operación tienes que hacer para calcular los kilos que te quedan? Tengo 135 kilos Y he vendido 45 kilos ¿Qué operación tengo que hacer? Para calcular los kilos que me quedan El venga que no me lo diga Porque eso es cuando tú no quieres pensar Te aburres de pensar Me pregunta a mí para que yo te lo diga Entonces el venga que no me vale Lo de preguntar justo después Cuando termino la pregunta Conmigo no vale ¿Vale? Conmigo no vale Te voy a repetir la misma pregunta Hasta que tú empieces a pensar ¿Qué operación tengo que hacer para calcular el número de kilos que me quedan? Tienes que usar la imaginación otra vez Te imaginas que tienes 135 kilos Si vendes 45 ¿Qué estás haciendo? De los 135 kilos que tú tienes ¿Qué estás haciendo? Estás quitando Restar No vale probar Vale probar Con sentido No sin sentido Vale pensar Pero no ir probando Venga va a hacer esta Voy a probar esta operación Te tienes que poner el problema El problema es todo Lo que hay No me gustaría Un saludo Sí No con esto Gracias.